Ok, entonces vamos a resolver este punto. Entonces, para hallar, muchachos, para hallar el B0, hacemos X igual a X1. Cuando hacemos X igual a X1, pues se van todos los términos menos B0. Entonces, ¿qué queda aquí? F de 1 es igual a qué? A B0. Por lo tanto, B0 es igual a 0. Sí, eso lo hallamos inmediato. Luego viene para hallar B1. Hacemos X igual a quién? A X2. Entonces da F de 4 es igual a qué? B0, ¿cuánto vale? 0. Y da X menos X1, ¿cierto? ¿Cuánto sería 4 menos 1? 4 menos 1. 3. 3 por B1. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí queda 1.386294 dividido 3 es igual a B1. ¿Cuánto vale B1? ¿Cero coma qué? 0,4616. 20. 0,462. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora, para hallar B2, tenemos que hacer X igual a qué? A X3. Entonces, F de 6, ¿a qué es igual? En la fórmula. B0 vale 0. ¿Cuánto sería X menos X1? 5. ¿Factor de qué? ¿Cuánto nos costó B1? ¿Cuánto estimamos B1? 0,2 más B2, que no lo conocemos, por 6 menos 1. 1,5 y 6 menos 4, ¿cuánto da? 2. Entonces, muchachos, de aquí, bueno, vamos a agrandarlo, 15. Entonces, de aquí, ¿qué tenemos? F de 6, ¿cuánto vale? 1.791759 menos 5, ¿por qué? 0,462 y esto dividido, pues, 5 por 2, 10. ¿Esto es igual a? B2. Por lo tanto, B2, ¿cuánto cuesta? ¿Menos 0 qué? 51. 51 o 58? 51.8. Listo, muchachos. Entonces, ya tenemos hallado B0, B1 y B2. B2, ¿qué nos falta plantear? Pues, la ecuación. F de X es igual a, sencillamente reemplazamos, 0,462, que es B1 por X, por X1, menos X1. ¿Cuánto vale X1? 1. Entonces, X menos 1, aquí sería menos, 0,0518, ¿factor de qué? X menos 1 por X, menos 4. ¿Sí? Es sencillamente reemplazar. Y ahora, muchachos, hallamos F de 2. F de 2 es igual a 0,462, ¿cuánto es 2 menos 1? 1, menos 0,0518, por 1, ¿y cuánto es 2 menos 4? Menos, menos 2. ¿Cuánto es F de 2? 55. 56, 58. Entonces, muchachos, como ven el método es bastante sencillo. Solo es entrar a reemplazar y hacer el álgebra del caso. Les faltas un poco más práctica en álgebra, les recomiendo hacer ejercicios. Sí, más que todo el problema es de álgebra que he visto. Entonces, muchachos, ¿cuánto es el error relativo? ¿En porcentaje? ¿18 punto qué? ¿66? 36. Pues ahí el error bajó, ¿no? Igual es el ejemplo que está hecho en el... Ahí en las diapositivas, es el mismo. Nada más que en las diapositivas no me gusta como lo están abordando. Porque es que le ponen a hacer una fórmula, es sencillo. Usted tiene la fórmula general, ¿qué hace para hallar B0? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿X igual a qué? Al primer punto, X1. Luego, para hallar B1, con B0 hallado, X igual a X2. Y para hallar B2, X igual a X3. Y ya se aplicará, ¿verdad? Si no queda de poentía, ponen a hacer un formulario que no me gusta. ¿Sí? Entonces, la ecuación y hallar los puntos. Listo. ¿Preguntas ahí, muchachos? Vale. Entonces, bueno, terminamos aquí el ejercicio.